Música Algo que me entiendan de estos, de ese estado del club, ¿cómo se utiliza la norma frecuencia? Yo creo que los estados financieros de las ligas, este tema tiene una importancia especial porque es donde se puede clasificar, por ejemplo, los ingresos que vienen de indeportes con los ingresos que vienen de una operación diferente. Entonces se acuden a clasificar fuentes y usos de los que les dio por un indeporte. Me parece que hay que tener un indeporte especial. Sí, sí es importante porque ustedes tienen, si son fuentes, de dónde y quién le escribió el dinero. ¿Y qué hizo con eso? ¿Qué hizo con eso? Pues tiene una pregunta ahí. Y es para mí en el caso de Atáeme de Luz, las muchas ligas con la utilización de los espacios del INE. Obviamente eso entra dentro del tema, pues, para la perspectiva, entonces la financiación de la operación de la organización. En los procesos de formación que ayer hablábamos, por los costos que... ...deudamiento, rentabilidad y cobertura. Entonces, liquidez es el dinero efectivo que necesito para cubrir mis obligaciones. Entonces, endeudamiento, pues, ¿cuánto debo entregar a terceras personas o al socio? Rentabilidad, ¿qué utilidad me está dando el proyecto? Y los de cobertura, ¿qué tanto puedo abarcar en el tiempo y según el resultado? Estos son los indicadores más usados. Pues, tenemos la razón corriente. Ahí está el... Vamos a hacer un tema de... Estas razones realmente son muy sencillas. Es el tema de la interpretación. Por ejemplo, en la razón corriente, activo corriente dividido en pasivo corriente. Al dividir esto me damos una cifra ahí. ¿Qué significa eso? Como es una razón de liquidez, es si yo con todo lo que tengo en mi activo puedo cubrir todas mis deudas. ¿En cuántas veces puedo cubrir esas deudas? O sea, ahí me va a dar 1, 2 o 0 o algo. ¿Sí? Entonces, eso que me da ese resultado es la capacidad que yo tengo de cubrir todos mis pasivos. La prueba ácida, como algunas organizaciones no manejan inventarios, es igual, pero es el inventario. El capital de trabajo, que es activo corriente, menos pasivo corriente, Esa diferencia me da en la capacidad que tengo para poder cubrir a mis osos o accionistas. 10 de cartera igual. Esta fórmula me permite mirar si mi cartera es sana o no es sana. Generalmente se me da 30 días la cartera, pero pues no vamos a tener ocasiones en que se nos demoran hasta 360 días, cuando ya es una cartera que pasa fácil hacer un cobrado. Razón del endeudamiento, es muy similar al pasivo total, ya no es el corriente, sino el total. Si lo que tengo realmente, lo puedo, si el activo que tengo lo puedo usar en todas las dudas que tengo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ustedes tienen unos instantes financieros, vamos a hacer un coñito. Que se llama activo de la tango. Bueno, la persona que nos va desde hace ya 3 años, 4 años para los grandes contingentes, pero acá en Colombia nuestra naturaleza es dejar todo para última hora, entonces cuando ya el plazo se agota es que ahí sí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué es eso? Después de que el tiempo ya se agota. No sé, hay una discusión que hubo llevado ya hace unos 15 o 20 días, acerca de si las propias empresas, en el caso nuestro... Yo no lo voy a hacer, sí, son preguntas que nos tenemos que hacer para ver cómo hacemos las situaciones. En este video, vamos a ver de forma general, ¿Qué es MIG? ¿Cierto? Las líneas internacionales de integración financiera, MIG, son un conjunto de normas portables globales desarrolladas por el International Housing Standards Board y ASD para la declaración de estados financieros y otros reportes financieros. Compañías de más de 100 países en todo el mundo utilizan las MIG y con muchos otros países en proceso de transición, éstas se están convirtiendo rápidamente en el barrio contable global. Las MIG pueden ayudar a incrementar la calidad, con maravillidad y transparencia de la información financiera. Esto a su vez ayuda a facilitar los negocios, ya que aumenta la credibilidad de la información y mejora el acceso a crédito y a oportunidades de inversión. Para empresas con operaciones en múltiples circunstancias, la adopción de un mínimo de formato también significa el proceso de reporte de la información financiera considerablemente. Muchos conductores y expertos en MIG le dirán que el proceso de adopción es enorme y que implica una transformación total de la empresa. Nosotros decidimos comenzar con un mensaje más agendado. Miles de empresas en todo el mundo han logrado una acta exitosa de las mujeres. Todas empezaron desde distintos lugares, y tomaron enfoques diferentes. Pero la ambientalía logró alcanzar el objetivo. Por lo tanto, si bien la convención puede ser una tarea sustancial, la misma no debe ser sobreestimada. Y es posible. El proceso de convención comienza mucho antes de los primeros estados financieros bajo MIG. Por ejemplo, si una empresa debe presentar los estados financieros bajo MIG al 31 de diciembre de 2015, la transición a las MIG comenzará dos años antes, el primero de enero de 2014. En esta primera fecha, la empresa deberá confeccionar el patalice de apertura bajo MIG, el cual se convertirá en la base para la preparación de los primeros estados financieros bajo MIG, dos años más tarde. Muchas empresas consideran a las MIG como algo que solo afecta a los procesos financieros y las políticas contables de una empresa, pero la conversión afecta de hecho a toda la organización. Esto a veces se describe como el iceberg de las MIG, ya que muchas de las indicaciones están en dudas. Por ejemplo, los efectos sobre los sistemas de tecnología informática, consideraciones reales tales como pruebas de financiamiento, necesidades de entrenamiento, requerimientos de personal, etc. Es por ello que la gestión del proyecto es uno de los componentes más críticos de una exitosa adopción en la zona. Trabajar con un experto para desarrollar un plan estructural de múltiples fases asegurará una transición vivida y controlada con etapas adotadas a los tiempos innecesarios. Las GIF. Sí, ya con este panorama, ¿les quedó un poco más claro? Para nada. ¿Para nada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente como le interesa es recaudar los impuestos. A ellos no les conviene mucho muchas cosas de las NIF, porque esto es un tema a nivel internacional que se está implementando en todos los países. Y en cada uno de los países, cada uno de los organismos controladores son los que han estado afectados. ¿Qué pidió la DIAN? Que cinco años, a partir del primero de enero del siguiente año, que es la fecha límite para presentar un estado comparativo es 31 de diciembre de 2016, que sigamos haciendo las dos contabilidades. La contabilidad normal por el decreto 2649, que es lo que en Colombia se usa y se viene usando desde el 93. Y otro es la SNIF. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los proveedores de los estados par contables tienen que adaptar el sistema para que saquen todos los estados financieros. Uno bajo el decreto 2649 y otro bajo la 539, que son desde NIF. Entonces, ¿qué pasa con los dos estados financieros? Entonces, va a generar un libro o un registro donde se puedan ver las diferencias con claridad. Y como les decía, el principio que está mayor afectado es el de valoración. Porque ahora las DIF que dice, si tengo un edificio totalmente preciado, pero yo estoy funcionando acá, mis oficinas están acá, lo arriendo, genero ingresos, si lo fuera a vender, ¿cuánto lo vendería? Ah, no, lo vendería en 100 millones. Entonces, ese activo no puede estar depreciado, sino que vale 100 millones. Es el costo de realización, el costo comercial. Señor, señor. Gracias. Había que dar un objeto con respecto a que siempre he pedido al profesor Alamito. Usted manifiesta que fue creada porque unas empresas en Colombia, en nuestro país, necesitan hacer créditos en el exterior, hacer negociaciones con el exterior. Pero, ¿cuántas? Yo soy crítico de las DIF en ese sentido. ¿Cuántas empresas en Colombia, de todas las que hay, necesitan hacer eso? Yo por eso, mire que el video, y pido disculpas si alguien tiene que ver con alguna empresa consultora, con respecto al DIF, pero si usted ve el video que usted nos acaba de presentar siempre, mire a alguien que conozca, búsquese a un asesor y búsquese realmente qué es. Se lo digo por experiencia, porque una empresa que maneja por allá, un municipio por allá de este país, les costó más de 120 millones de pesos la primera fase de pagarle al consultor para poder cumplir con los primeros pasos, que era el balance, el balance inicial, ese tipo de cosas. O sea, creo que, y puedo ser atrevido en el tema, pero creo que detrás de eso hay una cantidad de gente, profesionales en el tema, expertos en el tema, que han montado todas unas consultorías muy grandes en Colombia y están aprovechando la consultoría. Porque realmente, digame, a la empresa sean las deportivas, sorpresas normales, pequeñas empresas, hasta donde están lo que hacen, ¿en qué les beneficia la mire? Solamente es en la que tengo que cumplir la ley y si no me sancionan, ¿cuánta plata está gastando cada uno en cada empresa o cada empresario en esas mire, en unos consultorios? Entonces, ¿qué beneficio va a tener realmente esa empresa que se adapte a la mire? Bueno, realmente, ahora como las ventas y los servicios se pueden prestar desde a nivel individual, tú prestas una asesoría a cualquier país y ya te va a llegar el dinero a tu cuenta. O sea, la internacionalización de la economía ya es algo normal. Cualquiera de ustedes, ahí donde están al frente de su computador, ya puede generar ingresos del exterior. Entonces, ¿qué pasa acá? Que las NIF tienen unos objetivos, que son estos. Cuando nosotros tenemos una reclamación con un decreto y las vienen con otro, con otras políticas contables, con otros temas, entonces lo que hacen los consultores, ¿qué es? Que ellos analizan las dos cosas, miran la situación que tu empresa y hacen una sola política. Pero si ustedes tienen conocimiento de eso y de sus empresas, ustedes pueden decir, ah, no, yo adopto todas las NIF como son, como lo vengo manejando y mis diferencias simplemente son en dos cuentas, en activos e inversiones. Entonces, solamente a modificar, es claro, algo que sale muy costoso porque es como implementar un sistema de ISO en la empresa. Tienen que volver a recorrer toda la información, tienen que volver a analizar la política, tienen que mirar cómo se va a contabilizar, cómo se va a revelar. Y ese es el costo tan alto, pero las empresas pequeñas no necesitan hacer eso. Ustedes solamente pueden identificar la variación y poner la política porque no van a ver si no. no van a ver si no. Ok. Ok. Hay una determinación de la actual que produce la organización de los Estados Unidos para el audio de activo. Esa mesa es la que recupero y la llevo, la revivo, digámoslo así, en mi estado financiero. Ese es el principio que estamos ya aceptando. Nuevos criterios de medición, si hay nuevos criterios de medición para que se hable un cuarto universal. La unificación, para que todos la entendamos, en el caso de la compañera, ya está prestando servicios al exterior, pero si ellos piden estado financiero o no hablan con lo menos parecido de dinero financiero y contable, pues no se va a entender. Van a quedar totalmente invertidos. Comparabilidad de estándares, que si el banco o mi activo, digo, si tengo un edificio, es ese. Si allá mi empresa o compañera tiene también otro edificio, yo sepa que ese edificio, en el momento en que lo vaya a vender, eso es lo que voy a poder recuperar por vender ese año. Inicialmente, estos eran los plazos para presentar el 31 de diciembre del 2016, ya tienen que estar los primeros estados financieros comparativos bajo un nuevo marco técnico. Comparativos, porque 5 años más ya están hablando de 10 años manejados comparativos, o sea que se tienen que hacer todo en contabilidad. Por eso los sistemas no son por contable, muchos proveedores ya los están, ya los modificaron y con costo adicional, porque pues cambia el mundo. Un sistema no sale económico, es como volver a comprar uno, más toda la complejidad de que son dos que se tienen que procesar al mismo tiempo y hallar las diferencias, estimulando el objetivo inicial. Entonces, todo inició en el 2014. Esto es para pequeñas empresas, porque los grandes empresarios ya están, ya tienen implementados esto desde el 2014, ellos ya vienen trabajando con eso. Es más, como muchos son empresas multinacionales ya vienen impunidas desde hace muchos años, porque han estado reportando a casa matriz, porque tienen inversionistas extranjeros, simplemente que se hizo extensiva a las demás empresas porque el modelo de cierta forma funcionaba para esas empresas. Realmente era más sencillo. Entonces, ese tiempo ya terminó, ya estamos acá, que la idea es presentar ese comparativo. ¿Cómo clasificó inicialmente la legislación los grupos? Para las plenas, que son las que tienen que aplicar todas las DIF sin poder escoger que a mí ya aplica la A, solamente voy a aplicar la A al DIF 13, la A al 18, o la A al 21, que es la posibilidad que tenemos las empresas pequeñas o las pymes. Para empresas grandes, las plenas son que todas, todos los estados financieros tienen que estar bajo mi visión. Todas las 37 normas las tienen que aplicar. Para el grupo 2, que son las pymes, que son de menor tamaño, ya miramos como la distribución de los requisitos, pueden aplicar NIP para pymes. Las NIP para pymes son un tema de un tratamiento especial y NIP para pymes es como otra reglamentación parecida, pero hay algunas modificaciones. Y las NIP simplificadas son, es otra de esas gran grupo de NIP más sencilla para las empresas pequeñas. Es eso los dos grupos que nos hablan. La ley 1314 es como el decreto 2649, ustedes lo deben tener en sus empresas. Si ustedes ven cada uno de los artículos, se van a dar cuenta que es más sencillo de entender que el 2649 permite y qué es lo que persigue. Brindar información financiera pero de una forma comprensible, transparente, pertinente, confiable, útil para las decisiones. ¿Para quién? ¿Las demás decisiones de quién? De todos los entes, del Estado, de los socios, de los propietarios, funcionarios, de todas las personas que sean lenguaje y del Estado. En el activo, yo ya no voy a presentar un activo con 20 cuentas sino que un activo ya van a ser máximo 5 cuentas. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Que era una de las decisiones que ustedes la habían hecho. Todas las personas que sean obligadas a llevar contabilidad, personas naturales o empresas. Por el hecho de ser empresas, constituirnos como una empresa o como una organización, es obligatoria llevar contabilidad. Por ende, tiene que aplicar la SNIP dependiente del grupo en el desencuentro. Entonces, acá nos hablan de que todos los comerciantes, responsables del régimen común, empresas sin anunos de lucro, que es donde estamos acá, todos los contribuyentes del régimen tributario especial, los servidores públicos, personas jurídicas, naturales, con los requisitos señalados en la ley, sino que, bueno, que es llevar contabilidad, organizaciones de acción regional, las propiedades, los edificios donde vivimos nuestras propiedades horizontales, también, ya están haciendo este cambio, pero son las básicas, no las sencillas, las que son para pequeñas empresas. Y todas las empresas comerciales que se encuentren adicionales en la ley 590, que son las pequeñas empresas, las mil pequeñas empresas. Entonces, según esto, también nosotros, todos los clientes están obligados a la educación. En estos tres grupos que se clasifican, ¿qué nos dice la ley? No, pues que yo inicialmente pensé que era una empresa pequeña, pero realmente yo tengo más de diez trabajadores y yo pensaba que era el grupo tres. Entonces, ¿qué nos dice la ley? que si estos requisitos no se están cumpliendo para acabar los grupos, tengo que pasar a unidad al siguiente nivel, que sería el grupo dos en este caso. Pero, ¿qué pasa si yo por error diré que era grupo dos y realmente soy grupo tres? Que tengo que permanecer mínimo tres años y en ese grupo dos no me puedo devolver al grupo tres hasta que no cumplan mínimo los tres años. O sea, por defecto, si yo escogí un mayor grupo, no me puedo devolver hasta que no cumplan mínimo tres años. Pero si estoy abajo por error y necesito clasificarme en un grupo superior, lo tengo que hacer inmediatamente. ¿Señor? ¿Pasará el grupo dos? ¿Con uno solo? ¿Que se cumplan? Con uno solo y no cumplan tienen que pasar a un grupo dos. ¿Al grupo dos quienes pertenecen entonces? Personal, planta de personal, empresas con planta de personal, mayor a los centros trabajadores y con activos superiores a 30 mil. o sea, a partir de de estos requisitos ya pertenecen al grupo uno que son los que tienen que implementar absolutamente todos. El grupo dos entonces estaría entre 10 trabajadores y 200. ¿Sí? Partimos entre 5 mil y 30 mil. ¿No? Estarán los niños que ya son otras cifras mucho más. A partir de estos topes pasarían a ser grupo uno las imágenes. Lo que les estaba comentando del cambio del grupo uno al grupo dos, si estoy en una clasificación mayor no me puedo bajar hasta que no cumpla tres años, pero si estoy en una clasificación inferior tengo que hacerlo automáticamente. igual que el grupo dos es el grupo uno ahí en el NIF. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame. La información financiera es la esencia de los trabajadores de la vida. Cada día no hace más transversiones de la marca rential de civilización transformalizada. ¿Pero cómo recibir el inversor si interviene aquí, allí o allá? Los inversores internacionales necesitan tener acceso a información financiera en la cultura social. Las normas internacionales de transformación financiera producen el lenguaje industrial de información financiera. Hoy en día más de 100 países se refiere que las empresas utilizan las normas en la cultura cuando intervienen sobre su rendimiento financiero. ¿Qué inversores que toquen el mundo confían en las normas públicas porque apuntan tres beneficios para la ley de la cultura mundial? la historia de la cultura que te ahead Gracias. 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 la segunda parte de la renta no sé si ya han visto la renta no pagan impuestos no tiene retenciones aplicadas no hacen anticipo de impuestos porque son entidades especiales y no está obligada a sacar impuestos pero que dice ahora la reforma tributaria ¿quién me ayuda a leer? se reformen controles más rigurosos para acceder a los beneficios del régimen tributario en especial RTE en su creación y operación como una rendición de cuentas que deben dar las entidades que desean aplicar a este régimen a través de presentación de memoria presentación de memoria económica para quienes hayan recibido ingresos superiores a 160.000 VT en el año inmediatamente anterior ¿cuál es el tema? todos en el Congreso y todas las personas que analizan aparentemente dieron no las organizaciones sin ánimo del mundo las fundaciones son las que más dinero reciben las que más utilidades tienen y no están tributando están evadiendo iglesias bueno entonces el clarealismo nos toca parar esto todas las iglesias que ahora están en la junta de todo tipo entonces lo que la diana ora que es con esta reforma tributaria y el Estado es ponerle más control a este régimen tributario especial ponerle estos topes superiores que se reciben y que esos superiores se sienten pedir ante la tienda un permiso de funcionamiento hasta el 31 de diciembre cualquier organización sin ánimo del mundo se puede crear pero a partir de enero solamente se van a poder crear las que la diana autorice según una lista de actividades entonces para que lo tengan inmediatamente igual las que están creadas deben cumplir unos requisitos que les van a empezar a realizar para quitarles este aval o simplemente continuar con con ese régimen tributario especial si las fundaciones y todas estas entidades no están prestando ese servicio social de la comunidad para pertenecer a este régimen tributario especial simplemente les quitan ese beneficio y las convierten en sociedades normales ¿por qué? ¿se proponen? perdón ¿se proponen reglas más rigurosas en materia de actividades y relaciones económicas entre las fundaciones y sus fundadores para evitar para evitar que haya distribución indirecta de excedentes como lo llama como lo llama el mismo proyecto? más que claro ahí ¿no? siguiente punto es un caso muy específico de esas universidades que se llaman ocultaciones donde y cooperativas por los nubles no es ese correcto entonces ¿qué pasa? que a sus dueños a sus accionistas como no se puede distribuir utilidades simplemente les dan un dato de representación exagerado o tratan de de cubrir esta distribución de utilidades para que lo reciban directamente sus hijos así que siguiente punto la calificación del régimen especial no será automática como ocurre actualmente sino que será la DIAL quien dará esa calificación sea la DIAL para la Liga que esto tiene que dar para la Liga ya constituida perdón para las ciencias ya constituidas y clasificadas bajo la ley actual como beneficiaria del régimen especial tributario debe presentar algunos documentos y se presume que mantendrán esta calidad salvo que la DIAL exprese lo contrario ya se está todavía no ha salido la lista de que actividades pertenecen a este régimen tributario especial pero tampoco salgan ustedes que son los que van a estar directamente afectados tienen que estar muy pendientes de esto radicar los documentos que piden para que sigan en este régimen tributario especial y actualmente deben actualizar el RUD con la declaración de renta con su actividad lo que me preguntaban del registro único de proponentes muchas fundaciones tienen el registro único de proponentes actualizado porque hacen negociaciones con el Estado con el RUD del Estado pero para eso tienen que estar también registrados ante la Cámara no necesitan preguntar ¿oye el RUD no se renueva nuevamente? ¿cierto? no el RUD se renueva hace como 3 años que por fin la Cámara porque cambiaron las actividades pero ¿qué pasa? ¿por qué exige la idea que se renueva actualmente? porque dependiendo los informes que ustedes les pasen la documentación que ellos piden ellos van a decir ya se tiene que cambiar de actividad porque su actividad según el ingreso de este año lo que ustedes realizaron este año ya no es ese sino que van a estar clasificados en ese pero también hay una particularidad que yo creo es que lo que la actualiza es un gran tema o sea si no pueden movirse pero no se ha pasado eso